Bueno, último bloque de donde vamos a ver a Don Sixto Palavecino. Y aquí tengo uno de los tantos trabajos de libros que tiene Don Sixto Palavecino. Él hizo la traducción del Martín Fierro en Quichua. El traductor del Martín Fierro en Quichua. Y acá tengo una dedicatoria que me hizo a mí cuando me regaló el Martín Fierro en Quichua. Y dice, querido amigo Carlos Giacchetti, por ser amante de las raíces de nuestra tierra, este es mi trabajo, queda en sus manos. Santiago del Estero, agosto de 1990. 1890. Sixto Palavecino. Acá tenemos el Martín Fierro, versión Quichua-Santiaguén. ¿Qué más? Hablar de Sixto. Es hablar de tantas y tantas cosas hermosas. De la identidad que nos dejó el querido Sixto Palavecino. Del sentimiento del hombre argentino. En todas sus presentaciones hablaba en Quichua y en castellano. Siempre fue así, siempre lo tendremos en el corazón. Y es uno de los grandes referentes justo con Atahualpa Yupanqui, con Mercedes Sosa, con los hermanos Sábalos, con tantos y tantos hombres que han hecho de su vida que han hecho de su vida. El movimiento folclórico argentino, el alero quichua-santiagueño que fundó Sixto Palavecino, seguirá. Y seguiremos nosotros, los hombres de la difusión, honrando a estos grandes músicos argentinos. Señores, recuérdelo, siéntalo, compre sus discos para todos los difusores. Que Sixto Palavecino se escuche a todo lo largo y a lo ancho del país. Muchas gracias, seguimos entonces con Sixto Palavecino. Gracias, seguimos. Palavecino se escuche a todo lo largo y a 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 lo largo. ¡Gracias! 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 ¡El que venga, lo que falta! ¡Cállate! ¡Muy opuy! ¡No ocupo! Final de nuestro programa. Espero que ustedes la hayan pasado muy bien como nosotros. Y sigan apostando a nuestro folclore. Para todos los hombres de buena voluntad. Trabajemos con la niñez y con la juventud. Para que el folclore sea parte de nuestra vida. Señores, gracias por todo. Los espero la semana que viene. Y gritemos todos juntos. ¡Viva el folclore! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!